Me llamo Víctor Cornejo y a mí me gustaría que fuera mi país honesto, sobre todo sus dirigentes, que tuvieran honestidad para el pueblo y que efectivamente realicen su trabajo como se debe, sin corrupción sobre todo y pues principalmente que haya menos violencia, menos violencia, menos asaltos, pues que nos respetemos entre todos, entre toda la gente, entre sí, pero principalmente nuestros mandatarios, que sean muy honestos con el pueblo.